Gracias por mantener la sintonía con nosotros y hoy les traemos la historia de los dominicanos que salen de su país en busca de una mejor vida y con la esperanza por supuesto de retirarse de manera digna, pero a muchos les llega la vejez y hasta la muerte sin lograr ese anhelado sueño. Manuel Ruiz nos cuenta más sobre esta historia de este Nueva York. Veamos. Porque estoy aquí, pero mi corazón está allá. Uno de los problemas que enfrentan los inmigrantes, muy particularmente los dominicanos que llegan a los Estados Unidos, es que viven con un pie aquí y con el otro en su lugar de origen. Llegan a esta nación americana con el cuerpo aquí para ganar unos dólares, pero con la mente allá pensando cómo van a gastarlos. El problema de eso, que por qué uno no determina irse para allá, es porque siempre uno está esperando de que un día mejor, que las cosas van a cambiar, que uno va a conseguir algo, pero que el caso es que nunca aparece para conseguir precisamente lo que uno quiere conseguir para uno retirarse para atrás. Es correcto porque es que uno llega aquí pensando que va a traer junto con el cuerpo de su mente, pero su mente le queda en la República Dominicana. Decenas de dominicanos se pasan la vida entera con el sueño de regresar y algunos nunca llegan a lograrlo. No disfrutan aquí para mandar para allá. Viven incómodo aquí para tener una casa allá. Mandan todo lo mejor. Estoy aquí, pero sí pensándome mi veje allá, porque ese es nuestro país y es solo de uno. Y entonces está el cuerpo aquí, pero la mente está allá y allá yo voy a estar con mi cuerpo también porque voy a volver para allá. Este es el dilema que viven muchos inmigrantes, particularmente los dominicanos, que motivados por las papeletas que le brinda la gran urbe, finalmente los atrapa e impide que retornen a su país de origen. Transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz, ahora nuevamente paso contigo al set de noticias. Gracias a nuestro compañero Manuel Ruiz por tocar este tema que toca a muchos dominicanos. Cambiemos de información, es que el sector empleador apoya los reclamos tendentes a transformar el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, alegando que esa entidad presenta grandes contradicciones con la Ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. El presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Joel Santos, hizo el planteamiento ante una manifestación realizada este martes por representantes sindicales frente a la sede del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Afirmó que el actual sistema de seguridad social prevé servicios y prestaciones integrales de salud, pensiones y riesgos laborales a los afiliados del sistema, por lo cual la existencia del Fondo de Pensiones de la Construcción genera una doble cotización ilegal en todos aquellos trabajadores registrados en el régimen. Y decenas de residentes del Distrito Municipal Ortega de Inmoca protestaron esta mañana frente al Ministerio de Industria y Comercio en demanda del cierre de una envasadora de gas licuado de petróleo que supuestamente opera de manera ilegal. Estos se quejan de que la envasadora Volantagas funciona a pesar de la prohibición de industria y comercio, poniendo en peligro la vida de cientos de personas y propiedades. Ellos están vendiendo combustibles sin M11, sin ningún permiso y nadie va a pedirle los documentos a ellos. Cuando vengamos aquí el señor Nadine Rivas lo que nos puso fue como los ciudadanos de Mojiganga. Nosotros tenemos la sentencia 333 de este año 2016 del Tribunal Constitucional donde nos da ganancia de causa. Ahora bien, yo me pregunto, ¿qué es lo que están esperando? Hace 15 días estuvimos aquí, volvemos otra vez. El señor Nadine Rivas cree que los hombres son relajos. El Ministerio de Industria y Comercio emitió en agosto de 2014 la resolución 292 donde revoca las operaciones de Volantagas. El ministro de Agricultura, Ángel Esteves, garantizó el total abastecimiento de productos para la celebración de la cena de Navidad y Año Nuevo. Dijo que los dominicanos cuentan con mercancías suficientes en el mercado a pesar de las inundaciones que afectan zonas productivas del país. Los más pequeños, pero hay productos suficientes para cubrir lo que es la demanda que aumenta normalmente en esta época del año, porque todas las casas tienen visitas y la cena de Navidad que ya es una costumbre prácticamente en el mundo y en República no es capaz de eso, pero la garantía de que aquí hay pollo, hay cerdo, hay arroz, hay suficiente arroz. Entrevistado hoy en el Palacio Nacional, el ministro de Agricultura, Ángel Esteves, negó que exista especulación con los precios de los productos agrícolas. Al regreso les informamos sobre un problema que afecta a residentes de San Juan de la Maguana. Ya regresamos.